hola muy buenas estamos ya esperando por aquí que dice esto que está avisando a quienes quieren unirse muy buena sara bienvenida ya vais por ahí uniéndose todas compañeras hola isabela muy buenas compañeras de crearte también al arcón fenomenal flor flavia qué bueno verte por ahí hola maya también bueno pues bienvenidas bienvenidos que damos paso a un nuevo directo de esta serie de gestión emocional consciente que vengo haciendo desde hace unas semanitas y hoy nos toca la emoción de la tristeza que muchas veces decimos que la tristeza tiene muy mala prensa verdad porque parece pues una emoción un poquito más incapacitante o que no nos gusta tanto sentir de hecho solemos tener esa tendencia como a huir de personas que etiquetamos como tristes o que nos contagian un poquito verdad este desánimo y esta desmotivación bueno sabéis que los tenéis digo si no lo sabéis os lo recuerdo que tenéis subidos en mi perfil los dos anteriores de la ira a la resolución y del miedo a la confianza así que hoy vamos con de la tristeza a la integración y qué es la tristeza no por empezar por el principio pues vamos a decir que la tristeza como todas las emociones es una emoción adaptativa en este caso para qué a qué nos prepara no para qué nos sirve esta tristeza pues nos prepara para recuperarnos de una pérdida de una decepción grande o de una desilusión fuerte no por lo tanto primera clave es que la tristeza está relacionada con la pérdida cuando hemos perdido algo sea un proyecto una ilusión una idea un ser querido una amistad se despierta esa emoción de la tristeza que nos va a ayudar a que pues nos va a ayudar a darnos un tiempo un espacio para poder integrar esa pérdida esa decepción esa desilusión de modo que a partir de ahí podamos ir comenzando a dar más valor a todo eso que sí tenemos e ir dando creando ese espacio para estar también con eso que hemos perdido que nos habla de que algo era muy importante en nuestra vida en el sentido en la dimensión que fuese y que ya no está por lo tanto desde ese lugar la tristeza es una emoción adaptativa nos prepara para integrar prepararnos de alguna manera reconstruirnos a partir de esa pérdida de esa decepción o de esa desilusión que hemos tenido la tristeza al igual que todas las otras emociones y como os decía hace un momento ya hemos hablado del miedo hemos hablado de la ira que son pues tres de las grandes emociones que llamamos desagradables dentro de las emociones básicas ir a miedo y tristeza y la tristeza al igual que todas las demás tiene tres dimensiones o componentes esenciales cuáles son estos tres componentes hay una dimensión a la que llamamos la dimensión neurofisiológica y esta dimensión nos habla de esas alteraciones internas que experimentamos que sentimos en nuestro propio cuerpo cuando estamos tristes y de hecho seguro que alguna compañera o compañero que hay por ahí se le ocurre compartirnos por ahí en el chat que podéis anotar lo que queráis algo que experimentéis dentro cuando sentís o experimentáis tristeza alguna sensación física interna o la corina patricia silvia o no pues si alguien nos quiere compartir por aquí no cuando estoy triste internamente qué es lo que experimento pues de algún modo la tristeza nos conecta a nivel de sensaciones con un enlentecimiento de nuestra energía de hecho nuestro metabolismo incluso es como que se enlenteciese de alguna manera como una oportunidad que tiene en nuestro organismo de integrar esa pérdida de darse ese espacio esa pequeñita pausa ese ir más despacio para poder integrar eso que hemos perdido en un momento dado por lo tanto ya tenemos la dimensión neurofisiológica además de esa dimensión aparece una dimensión que llamamos comportamental que tiene que ver con esas alteraciones también físicas que sentimos pero que se ven desde fuera por aquí al arcon nos habla de tendencia al aislamiento verdad me aíslo de todos isabela nos habla de apatía desmotivación es como una especie de desgana que acompaña la tristeza y que ojo es necesaria para que para que podamos estar con nosotros para que podamos de alguna manera sopesar valorar todo eso que hemos perdido y que desde ahí podamos encontrar un nuevo sentido hacer un espacio y abrazar y atender eso que hemos perdido por lo tanto tenemos la neurofisiológica y tenemos la comportamental que hay una compañera por aquí que nos habla del llanto por ejemplo el llanto es algo que se ve desde fuera y que viene asociado a la tristeza de hecho que liberador es llorar cuando nos sentimos tristes verdad es un modo de darnos permiso para sentir y atender esa emoción que es la tristeza y hay un tercer componente que es un componente que llamamos cognitivo una dimensión cognitiva que está relacionada con esos pensamientos asociados a la tristeza cuando estamos tristes generamos un tipo de pensamientos que para todos los seres humanos son parecidos pensamientos del tipo pues todo me pasa a mí qué desgracia esto que he perdido esto ya no está las cosas no deberían haber sido de este modo etcétera etcétera pensamientos que a veces vienen asociados a a esa tendencia al aislamiento a estar solos no a quedarnos con nosotros para de algún modo poder atender y abrazar esta emoción y todo esto que trae asociado pensad una cosa y es que son distintos los pensamientos de esta dimensión cognitiva que son los pensamientos asociados a la emoción de la tristeza esto es cuando ya estoy triste a los pensamientos que nos generan tristeza esos pensamientos que son como una especie de activador de la emoción vienen antes son previos y de hecho podríamos pensar qué cosas a mí a ti nos generan tristeza y puede que sean diferentes para cada uno ahora todas en el fondo tienen que ver con esa sensación o esa idea de haber perdido algo que valoras que valorabas y que era importante para ti por lo tanto hay una serie de pensamientos o de sucesos que generan tristeza a los que llamamos activadores y luego están esas tres dimensiones que alteraciones internas siento que alteraciones externas se ven de hecho además del llanto cuando uno está triste pues muchas veces nos damos cuenta porque de algún modo es como que su postura va más hacia adentro hay como una postura de introspección donde la cabeza se inclina hacia abajo hundimos los hombros incluso hundimos un poco nuestro propio tronco como metiéndonos hacia adentro y todo esto de algún modo nos permite estar más con nosotros para adaptarnos a esa pérdida o a esa decepción esto nos va a permitir ir reponiéndonos ir haciendo una serie de reajustes psicológicos que nos vayan luego ayudando a convivir con eso que hemos perdido o eso que ya no está y volver a abrirnos al mundo desde todos esos aprendizajes que hemos hecho gracias y a través de esas pérdidas con las que vamos conviviendo a lo largo de la vida porque de hecho en nuestra vida vamos perdiendo infinidad de cosas hay cosas grandes que en un momento dado nos generan mucho dolor ahora hay cosas pequeñas que también están ahí de hecho vamos perdiendo pues nuestra juventud vamos perdiendo la capacidad de hacer algunas cosas no con con este ir cumpliendo años pues también vamos perdiendo algunas cosas como velocidad como la visión clara no y ahora no hablo de una visión iluminada sino de la física de la real no hay muchas cositas que vamos perdiendo a lo largo de nuestra vida y que también se asocian de algún modo a esta tristeza porque necesitamos ir integrando y recomponiendo y dando más valor a otras cosas que también tenemos y que también aparecen también gracias a la edad muchas de ellas por lo tanto ya tenemos que es la tristeza esas tres dimensiones para qué nos sirve y cómo funciona la tristeza si pudiésemos decir no cómo funciona hay muchos estudios en relación con esto que se llama el valle de la tristeza y hay una autora que yo os recomiendo leer pues a personas que quizá estéis en un proceso de duelo o en una pérdida importante como es elisabeth kubler ross esta mujer ha escrito muchos libros os recomiendo uno ahora podéis bueno brujulear un poquito por ahí no curiosidad y encontraréis muchos hay uno que se llama la rueda de la vida y esta mujer trabajó durante muchos años pues con personas que estaban en coma o que estaban en proceso de transición y con sus familiares familiares de personas que fallecían y dibujó lo que conocemos como el valle de la tristeza por hacerlo sencillito porque además no tengo ahora aquí pizarra y tal para contaros como un poquito más en profundidad vamos a decir que cuando hay algo que activa esa sensación de pérdida ese acontecimiento activador aparece la emoción de la tristeza y aparece como en un valle no es como que vamos profundizando para luego poder salir de ese valle que es lo primero que aparece en estas fases por las que vamos atravesando lo primero que aparece es la fase que llamamos de negación que es cuando ocurre algo que de algún modo rompe no ese estado de confort esa comodidad o esa normalidad y incluye una pérdida algo que ya no está en nuestra vida recuerda persona proyecto ilusión decepción expectativa lo que sea hay una primera fase que puede ser más larga más corta más profunda más superficial en función obviamente del valor que diésemos a eso que hemos perdido que es la fase de negación que es cuando te dices cosas del tipo esto no puede ser esto no puede estar pasándome a mí esto no puede ser esto tiene que haber otra solución otra manera vamos a pedir otro diagnóstico esto no puede ser real no me puede estar pasando por qué a mí no se resumiría como en esa pregunta de por qué a mí ahí estamos en esa fase de negación para poder transitar este valle y poder encontrar el regalo escondido el aprendizaje que hay más allá de esta pérdida necesitamos ir a la segunda etapa y la segunda etapa es lo que llamamos de resistencia si la primera era negación la segunda de resistencia porque resistencia pues porque ya no puede seguir escondiendo la cabeza debajo de la tierra como el avestruz porque sabes que esto es real y está aquí y que por mucho que te preguntes porque a mí no debería haber sido que hecho yo está aquí por lo tanto es real y cuando nos damos cuenta de que algo es real empieza obviamente si no nos gusta empieza esa parte de rabia de enfado por eso le llamamos resistencia no porque es como un enfado grande a veces con uno mismo a veces incluso si es un ser querido con la persona que se ha ido que nos ha dejado incluso si ha fallecido a veces incluso es un enfado con la vida es un enfado con dios es una rabia por esto que no depende de nosotros y no podemos hacer nada y en esa fase de la resistencia aparece el enfado también empieza a aparecer el miedo y la confusión a medida que vamos transitando a otra fase a la que llamamos de exploración por lo tanto primero negación luego resistencia luego exploración en qué consiste esta fase de exploración pues empezamos a aceptar poquito a poco que esto ha pasado y que esto es así y que es lo que hay que es la realidad y desde ese lugar empezamos a probar diferentes maneras empezamos a atender esa emoción porque no estamos en pelea con lo que es sino que realmente nos podemos dar ese tiempo y ese espacio para estar con nosotros y para poder integrar todo eso que ha ocurrido y poder salir de ahí con diferentes de diferentes maneras con diferentes herramientas y con diferentes en lugares a los que podemos atender ahora os comparto algunas clavecitas que podemos empezar a traer en esa fase de exploración aun cuando obviamente también haya confusión también haya momentos de miedo también haya momentos de enfado porque esto no es lineal aunque podamos dibujar el valle como una línea no donde bajamos y luego subimos realmente como en todo en la vida tiene avances y tiene retrocesos y además habitualmente cuando lloramos una pérdida hay una frase muy bonita que no recuerdo literal luego os la cuelgo por ahí de mario benedetti que decía algo así como que en su experiencia cuando uno llora una pérdida no llora solo lo que está ocurriendo en ese momento sino que llora todo lo que no pudo o no se permitió llorar por otras heridas y por otras pérdidas del pasado y esto nos hace que a veces tengamos también esos avances y esos retrocesos verdad que aunque ya estemos atendiendo la emoción avanzando recolocando aspectos valorando lo que sí tenemos pues obviamente esa pérdida y esas heridas muchas veces siguen ahí y hace falta atenderlas para sanarlas y para que poquito a poco vayan cicatrizando y podamos convivir de una manera mucho más saludable con esa pérdida por lo tanto ahí tenemos ese momento de exploración y además de eso hay una última fase aunque podríamos luego hacer fases más pequeñitas en algunas de estas grandes cuatro fases que os estoy convirtiendo ahora ahora hay aquí una que se llama de movilización después de la exploración ya estamos en esa movilización que nos implica ir generando nuevos hábitos y que también nos ayuda a ver el aprendizaje que vamos haciendo a través de todo este proceso que es eso a lo que elisabeth cubler ross llamó el regalo escondido y que podríamos definirlo aquí hablando como muy a lo loco en esto de lo que no mata engorda compañeras y compañeros pero es que es real la vida es así realmente por lo tanto ya tenemos en este valle esas cuatro fase citas y también te lo comparto porque si estás ahora mismo viviendo algún tipo de pérdida también te puede ayudar a identificar en qué momento estás estás aún en un momento de negación estás en resistencia peleándote con lo que es estás ya permitiéndote transitar hacia ese momento de exploración de buscar nuevas posibilidades nuevos hábitos de hacer un espacio para ti en la vida de integrar y dar un lugar a eso que has perdido estás ya en movilización haciendo tus aprendizajes bueno pues identifica por ahí porque estés donde estés el siguiente paso te está esperando y es la siguiente fase y teniendo esto presente algunas clave citas que podemos ir dando para bueno pues ir viendo en esas grandes y esas pequeñas pérdidas que habitamos en el día a día que a veces son cosas tan banales y que nos hacen sentir mal pues como un plan que habías hecho para un día concreto y que resulta que requería de buen tiempo y amanece lloviendo y bueno pues hay una pequeña pérdida de una expectativa también de una ilusión que te habías hecho y de muchas cosas no también expectativas sobre otras personas de lo que esperábamos de ellas y con lo que luego en un momento dado nos encontramos y todo esto es parte de la vida por lo tanto la primera clave tiene que ver con atender ese dolor para poderlo liberar y esa clave tiene que ver con darnos un espacio para estar con nosotras con nosotros y para realmente valorar que eso era importante para ti y poder quedarte con todo lo bueno y ver todo lo bueno que también eso te ha aportado sea una experiencia sea una persona sea una situación ahora nos hace falta darnos permiso para estar con eso que duele para mirar ese dolor de modo que no lo convirtamos en sufrimiento porque el dolor en la vida es inevitable y forma parte de ser un ser humano el sufrimiento tiene un componente opcional sufres más cuanto más te resistes a eso que duele y a los seres humanos realmente no nos gusta el dolor y tenemos un patrón reactivo frente al dolor tendemos a oír de lo que es difícil de lo que es desagradable y madurar tiene que ver con aprender a estar con eso que es difícil y con eso que es desagradable y cuando aprendemos a estar con ello lo escuchamos lo atendemos empezamos a diluir ese sufrimiento por lo tanto liberar el dolor de hecho con respecto a esto os voy a compartir que luego subir el directo subiré la grabación de hecho quien se anime a poner algún comentario en el directo sobre cómo lidia con la tristeza y comparta como queráis en vuestras historias el directo recibiréis por mensaje directo una pequeña meditación guiada por mí que está basada en cómo liberar y hacer espacio al dolor para poder dejar que vaya saliendo poquito a poco de dentro vale así que quien quiera comparte el directo nos comparte algún mensajito y por mensaje directo por mensaje privado os pasamos un enlace para que podáis descargar una meditación relacionada con cómo liberar el dolor qué difícil es que lo entiendan los que están a tu alrededor claro que sí compañera o compañero que no sé que emilia claro que sí porque pues porque nos es muy difícil estar con el dolor y eso hace que no sea muy difícil estar con personas que sienten dolor o que están sufriendo porque de alguna manera nos hacen también espejo de todos nuestros dolores y sufrimientos y por lo tanto tenemos la tendencia de querer que los demás salgan muy rápido de la tristeza para no tener la tristeza de frente y que no nos haga despejo de nuestros propios pozos sin embargo ayudamos mucho más a alguien cuando estamos a su lado sosteniendo su dolor sosteniendo nuestro dolor y sin la necesidad que es nuestra y no del otro de querer que el otro se quite rápidamente lo que le duele para que a mí no me duela que a él eso le duela no sé si me explico pero este es un patrón que tenemos los seres humanos compañeras y compañeros bueno por lo tanto lidiar con ese dolor poner foco en lo que hay habitualmente cuando estamos habitando esta emoción cuando estamos tristes se genera esa apatía esa melancolía que tiende a hacernos ver el vaso medio vacío o la vida en colores grises ahora está lo que falta y también está lo que hay y de hecho te invito a pensar ahora muy rápido en un par de personas piensa en un par de personas que sean muy importantes para ti de hecho te invitaría a pensar en las dos personas más importantes y ahora igual me dices madre que tengo tres hijos o tengo cuatro mi pareja mis dos hijos no a quien dejo fuera vale pues piensa en dos las que sean vale dos personas muy importantes para ti y ahora os invito a que me compartáis por el chat quien ha pensado en sí misma en sí mismo quien entre estas dos personas las más importantes para ti se ha incluido si hay alguien por favor que lo diga porque os prometo que cada vez que hago esta pregunta no voy a decir nunca que lo quiero generalizar ahora casi nunca pensamos como esa persona importante en nosotras o nosotros la tristeza nos dices por aquí su nico dejo que fluya la respeto y me ayuda a comprender que hay días así y que hay que aceptarlos efectivamente por lo tanto vamos a empezar a mirar lo que sí hay y lo primero que hay eres tú por lo tanto cada vez que tengas que pensar en algo o alguien importante en tu vida piensa en que estás vivo estás viva estás aquí y vamos a empezar a disfrutar de las pequeñitas cosas de la vida a disfrutar de mirar por la ventana y ver amanecer de poder ver las estrellas de poder compartir una conversación con alguien que está ahí podemos haber perdido a personas muy importantes claro que sí ya hay otras que están ahí yo recuerdo de niña yo perdí a mi padre en un accidente de tráfico cuando era niña tenía nueve años y convivía con el dolor de mi madre y obviamente de mi hermano que era más pequeño que yo y realmente siento que esa herida de rechazo y de abandono de abandono pues por la muerte de mi padre de rechazo porque la experimenté con el dolor de mi madre mi madre tenía tanto dolor que realmente veía mucho más lo que no había que lo que había y desde ese lugar me veo muchas veces y por ahí veía antes que estaba ángel de lope no sé si sigues por ahí compañero no en muchas constelaciones que he hecho recuerdo una hace muchos años en las que mi representante aparecía mirando a mi madre todo el tiempo y yo que lo observaba desde fuera era como sólo quería que me mirase no y desde ese lugar hay muchas veces que estuvo hay muchas veces que es el otro el que realmente no está mirando ni viendo lo que hay y está solo fijándose en lo que no hay por lo tanto qué importante y como dice mamen también la música verdad mamen a veces nos ayuda también a conectar con esa tristeza y aprender a estar y a sostener el dolor de la pérdida porque es lo que necesitamos hacer cuando hay una pérdida bueno liberar el dolor poner foco en lo que hay disfrutar de las pequeñas cosas de la vida buscar apoyo ahora apoyo que realmente sea apoyo no estos que lo que quieren es que te quites rápidamente esto de encima para que no les haga eco de su propio dolor o de su propio malestar por lo tanto rodéate de personas que sientes que pueden acompañarte a contener y a sostener ese dolor mantengamos las rutinas si acompañas a alguien que está pasando por algún proceso de pérdida es muy bueno que mantenga las rutinas el trabajo las cositas del día a día porque eso también nos ayuda a poder aportar a tener ese sentido de utilidad de hecho es muy bonito poder ayudar a otras personas no porque de alguna manera es algo que también nos nutre y que nos llena pensemos que cuando hay una pérdida se genera un vacío y ese vacío necesitamos aprender poquito a poco a llenarlo ahora llenarlo de cosas que nos nutran con autoamabilidad con compasión con paciencia y con tiempo no se trata de llenarlo rápidamente de que hacer eso de mirar hacia afuera para no estar en contacto o no experimentar ese dolor mímate en este pensar en ti mira mí mate vale date algún regalo alguna actividad por lo menos una vez a la semana en la cual mires por ti hagas algo que realmente te nutra que te permita estar contigo y disfrutar de ti y de lo que hay naturaleza contacto con la naturaleza la naturaleza nos devuelve realmente el verdadero sentido de la vida y nos hace sentir lo que es la naturaleza es enorme y somos pequeños en el marco de la naturaleza a la vez muy grandes pero también pequeños no y cuando tomamos conciencia de la dimensión real que tiene la vida vemos que algunas de las cositas que nos duelen que nos enojan que nos fastidian o que perdemos realmente no son tan trascendentes no en esa dimensión enorme que la vida tiene y gratitud agradezcamos la gratitud nos ayuda a poner foco y atención en lo que hay por lo tanto cuando agradecemos estamos valorando lo que tenemos y además estamos dando las gracias por ello y además todo lo que hemos vivido gracias a lo que tuvimos aunque lo hayamos perdido también está ahí y también nos nutre y también forma parte de nosotros por lo tanto ya sabéis ahí tenéis esas clave citas y me apetecía leeros a mí me ayuda a pintar mandalas y pasear y si la pérdida viene con una pérdida de rutinas pues necesitamos crearnos unas nuevas rutinas y ahí la fase de exploración ahora necesitamos ir transitando la negación y la resistencia porque en la medida en que nos quedemos peleando con lo que fue lo que ya no es y lo que ya no tengo no estamos disponibles y abiertas para empezar a generar esas nuevas rutinas y un trabajo muy importante ahí puede ser precisamente ese crear esa rutina que de alguna manera nos haga volver a estar presentes en la vida y disponibles para lo que hay no y para nuestro futuro no sólo atados al pasado que es eso que hemos perdido que el pasado nos sostenga y nos impulse a continuar en este presente caminando hacia el futuro y os decía que me apetecía leeros un pequeñito poema de eva pierracos que dice así y lo hacemos de cierre tras la puerta de sentir tu debilidad reside en tu fuerza tras la puerta de sentir tu dolor reside en tu placer y gozo tras la puerta de sentir tu miedo reside en tu seguridad y tu confianza tras la puerta de sentir tu soledad reside tu capacidad de tener satisfacción amor y compañía tras la puerta de sentir tu odio reside tu capacidad de amar tras la puerta de sentir tu desesperación reside en tu esperanza verdadera injustificada tras aceptar las carencias de tu infancia reside ahora tu satisfacción y la adulta y el adulto el ser humano que ahora eres y que aunque haya una niña o un niño aún heridos habitando en ti lo puede coger de la manita abrazar acoger y caminar con él con ella hacia adelante por lo tanto compañeras compañeros pues bueno una vez más un placer estar este ratito con vosotras y vosotros y el próximo lunes hablaremos de cómo generar emociones agradables vale llevamos tres semanas con clave citas para emociones difíciles y vamos a apostar también la semana que viene por traer algunas claves para generar emociones agradables pues oro puro que estéis por aquí muchísimas gracias y un placer muy buena semana para todas y todos hasta luego